Muy buenos días queridos alumnitos, estamos el día de hoy nuevamente con las bendiciones de nuestro señor en nuestro curso de personal social y nuestro tema de hoy día es la personalidad. Bienvenidos queridos alumnitos, Dios mediante tengamos un excelente día lleno de muchas bendiciones y logros. Observa la imagen, como verás cada persona es muy diferente, bueno de esa manera vamos a tocar hoy día el tema de la personalidad, vamos chicos preparados para conocer que es la personalidad. Relacionando las columnas con una flecha recuerda utilizar colores, ustedes tienen diferentes colores para utilizar y de esa manera van a relacionar características físicas, que entenderás por características físicas, características espirituales, características afectivas y características intelectuales. Tenemos, son aquellas relacionadas con nuestra religiosidad y la forma en la que vivimos son aquellas relacionadas con nuestra inteligencia y capacidad, son aquellas relacionadas con habilidades propias del cuerpo y del crecimiento, son aquellas relacionadas con la forma de interactuar con las personas. Entonces, después de haber leído concentradamente, luego cuando ya estés listo, pues leer dos o tres veces a relacionar el título con su respuesta. Vamos chicos, cuál es su definición de estos cuatro títulos, características físicas, características espirituales, características afectivas y características intelectuales. Para que no olvides, observa y no olvides, recuerda, la personalidad es el conjunto de pensamientos, sentimientos y conductas que presenta una persona a lo largo de su vida y que la distingue de los demás. Entonces, no olvides que es la personalidad. La personalidad es el conjunto de pensamientos, sentimientos y conductas que presenta una persona a lo largo de su vida y que la distingue de los demás. Ahora observa, con ayuda de tus familiares, en este caso puede ser de papá, de mamá, tus hermanitos o hermanas, porque estás en casa, características de la personalidad. ¿Cuáles son las características que crees que es de la personalidad? Vamos chicos, inténtelo, háganlo muy cuidadosamente. Si no supieran, ¡ay, investigar! Ahora te toca a ti. En un cuarto de pliego de cartulina, dibuja una balanza y sobre uno de los platillos coloca los aspectos positivos de tu personalidad y sobre el otro los aspectos negativos. Fíjate bien hacia dónde se inclina tu balanza. En la parte de atrás escribe qué aspectos negativos puedes mejorar. Y para entregarme esta balancita, cuando la hayas hecho, puede ser un papelote, con cajas, con tu material reciclado que tengas en casa, le vas a tomar una foto y me envías tu tareita. Y me dices cuál es el platillo que pesa más o dónde se inclina más tu balanza. ¡Manos a la obra! Investiga qué famoso psicoanalista habló sobre la personalidad y qué dijo al respecto. Bueno chicos, qué famoso psicoanalista habló sobre la personalidad y qué dijo al respecto. Haces un pequeño resumen, qué es lo que dijo de la personalidad. Bueno chicos, espero que les haya gustado conocer un poquito más de ustedes y van a ver qué cosas debes cambiar y qué no. Y también debes sentirte orgulloso por algunos, algunas características que son muy bonitas de tu persona, que te hacen muy diferente a los demás. Bueno chicos, voy a esperar su imagen, su fotografía, con su balanza. Y también me dirás a dónde inclina el platillo mediante un audio o un video. Bueno chicos, cuídense mucho, que les salga muy bonita su balanza.